en esta ocasión vamos a abordar esta bonita flor nochebuena o flor de pascua es una flor bastante grande pero este bordado que vamos a aplicar lo puedes hacer tanto como en flores medianas o pequeñas igual grandes verdad así que por el tamaño no hay problema más que este bordado va a ser pétalo por pétalo así que pues puedes utilizar esta apuntada en los tonos y en los diseños que a ti más te gusten vamos a iniciar con este primer tono de rojo en hebra sencilla voy a estar haciendo mis primeras líneas aquí observa muy bien he marcado unas líneas en lo que viene siendo mi pétalo porque son las que me van a indicar más o menos por dónde voy a ir pasando ya vas a entender por qué he partido así el pétalo así que bueno vamos a iniciar haciendo aproximadamente 10 líneas en hebra sencilla con el primer tono de rojo ok este es hilo cristal y lo estoy haciendo en hebra sencilla verdad así que vamos a empezar a trazar líneas en diagonal pueden ser tanto líneas de derecha a izquierda como de izquierda a derecha así que más o menos vamos a hacer 10 líneas en la primer marca que puedes observar que hice en el pétalo así está así esta manera ahí está hasta que tengamos 10 líneas así lo vamos a hacer ahora vamos a continuar remarcando haciendo nuestras líneas completas y vamos a pasar al siguiente tono de lana vamos a estar utilizando el blanco y siempre en hebra sencilla voy a hacer lo siguiente voy a colocar exactamente igual las líneas ok igual en diagonal debajo de las que aplique hace un momento y voy a empezar a hacer un relleno ok esta parte de abajo la vamos a rellenar totalmente de blanco o el tono que tú estés utilizando y vamos a hacerle un relleno ok en este tono si quieres puedes hacerlo en hebra doble no hay problema pero te recomiendo mucho que lo hagas en hebra sencilla porque esta puntada da un efecto bastante bonito y delicado entonces entre más tú te esmeres pues en trabajarla te va a quedar muy bonita así que te recomiendo mucho mucho que la hagas en hebra sencilla para que las puntadas no queden montadas y así no se pierda un poco el efecto o la ilusión que da esta bonita puntada ok y así puedas obtener un bordado muy bonito y delicado así que pues continuamos rellenando la parte de abajo siempre en diagonal y vamos cuidando de tapar todos los espacios para que la puntada quede lo mejor lo mejor extendida posible en el pétalo lo mismo que hagas en este pétalo lo vas a hacer en los demás ok así que aquí te dejo esta muestra y este bordado o la puntada también la puedes aplicar en flores o en rosas o en algún otro diseño que a ti se te venga a la mente también en mariposas la puedes aplicar ya que es pétalo por pétalo y pues hay muchas opciones de diseños con los que puedes bordar esta puedes aplicar esta puntada así que así continuamos y ya rellene también la parte de arriba observa muy bien hice exactamente lo mismo sólo que rellene hasta la parte donde tenía marcado así que bueno vamos a continuar con el tono de rojo en hebra sencilla y ahora observa muy bien vamos a hacer lo siguiente empezamos a levantar simplemente las hebras en tono rojo que trazamos en la parte de en medio del pétalo así un pétalo uno por uno uno arriba uno abajo y ahora pues trazamos la línea hasta donde tenemos el otro la otra puntada del color blanco en la parte de arriba nuevamente para bajar exactamente lo mismo sólo que ahora vamos a alternar ok la puntada que quedó abajo ahora la levantamos y la que queda arriba ahora la pisamos y observa muy bien en la parte de abajo voy a juntar la puntada o sea que aquí vamos haciendo petatillo y vamos a ir haciendo un abanico por la parte de abajo voy juntando la puntada y por la parte de arriba voy abriendo la ok más o menos dejándole un medio centímetro de separación en la parte de arriba y juntita de la parte de abajo aquí vamos trabajando dos puntadas ahí vamos nuevamente levantamos el petatillo ahí está y abrimos en la parte de arriba e insertamos la agujita ahí está nuevamente abrimos la puntada por la parte de arriba continuamos con el petatillo lo retomamos una puntada arriba un abajo y ahora juntamos la puntada por la parte de abajo por eso te recomendaba mucho hacer los primeros pasos con hebras sencillas para que este paso no te cueste tanto y las puntadas quedan lo mejor extendidas posibles porque vas a trabajar con otra puntada en la parte de arriba ok así que pues puedes observar estamos trabajando abanico y estamos trabajando apuntada en petatillo y en ese espacio que quedó en la parte de arriba del pétalo si lo estás observando vamos a hacerle otra puntada para que luzca aún más este bordado ahí está vamos levantando las puntadas de la parte de abajo y pisamos las de arriba y unimos en la parte de abajo la puntada y así exactamente va esta puntada así de esta forma ya vamos llegando aquí al ala al último espacio y vamos a hacer exactamente lo mismo ahí está de esta forma vamos a hacer el otro lado también exactamente igual así tenemos ya nuestro pétalo completo así va a quedar ahora en hebra doble vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a hacer una puntada en ojal todas van a ir juntitas y esta la estoy haciendo en hebra doble como para que quede más stupidita ok este paso o este espacio es opcional ya la puntada luce muy muy bonita solo por sí sola verdad pero pues te dejo este otro detallito que también puede hacer que tu bordado pues se vea aún más llamativo aún más creativo así que pues por eso le dejé este espacio para hacerle estas pequeñas puntadas en ojal y rellenarlo así por completo hasta la parte de arriba verdad ahí está así vamos a hacer todo el relleno de la parte de arriba y también se lo saqué de forma diagonal este espacio verdad de forma diagonal para que luzca así quedó nuestro pétalo vamos a continuar bordando todos los pétalos exactamente igual así que pues ahorita te muestro la flor como queda haciendo los demás pétalos y pues así quedó nuestra flor de pascua flor nochebuena como tú le quieras llamar es una flor muy muy hermosa espero que te haya gustado la puntada me compartas este vídeo en todas tus redes sociales facebook youtube todas tus redes sociales para que más personas puedan ver estas bonitas ideas de bordados también te invito a que me regales un like con eso me ayudas muchísimo y ayudas mucho a esta página déjame tu opinión en comentarios y tu calificación del 1 al 10 con respecto a qué te pareció esta puntada no se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las creaciones que te comparto diariamente yo soy tu amiga jessy que te compartió este hermosísimo tutorial desde el salvador sígueme siempre en mis redes sociales facebook instagram y youtube me encuentras como manitos creativas te espero en el próximo adiós